En exclusiva a la que hemos tenido acceso. Hemos accedido a nuevas imágenes de nuevo en exclusiva de otros robos y el modus operandi es más o menos el mismo. En este caso ha sido en Mislata, Valencia. Esta es la secuencia de los hechos. Son imágenes en exclusiva del ladrón de la burundanga cometiendo otro robo. En este vídeo, captado por las cámaras de seguridad del bar, vemos cómo aprovecha que el camarero sale unos segundos a la calle para colarse tras la barra y depositar la droga en su bebida. A los 40 minutos la sustancia empieza a hacer efecto. El camarero se está tambaleando, parece mareado. Momento que aprovecha para colarse de nuevo tras la barra y llevarse el botín. Esta vez ocurrió en un bar de Valencia el pasado 2 de enero, ante la mirada de varios clientes que no se percataban de lo que estaba pasando. Ejecuta el mismo modus operandi que empleó para robar a Lu, la camarera de esta cafetería de la zona franca de Barcelona. El 17 de marzo a ella le sustrajo su riñonera con 1.670 euros que guardaba para pagar un implante dental. No era la primera vez que lo intentaba. El día antes ya le echó la droga en el café, pero su plan no funcionó. Según los clientes del local, llevaba varios días observando sus movimientos. Estaba todo el día por aquí sentado, a ver quién entra, quién sale, los clientes. Ese sentaba aquí en el sillón este y de aquí no se movía y vigilaba todo. Se ve que estaba planeando lo que es el robo. Entre la comunidad china difundieron esta fotografía alertando de los robos con Burundanga que ejecuta el ladrón y ahora le han localizado en Valencia. Esta es la última imagen de él, andando por las calles de Mislata con total impunidad y llevando a la riñonera de Lu, la camarera de la cafetería de Barcelona. ¿Habrá más víctimas de este ladrón de la Burundanga? Gracias, Joaquín Prat, que me ha hecho un pequeño relevo. Ya saben ustedes que en esta casa son muy estrictos y en todo este dan hora. Hay que hacerse el antígeno, el palito. Ya me lo he hecho, he dado negativo para tranquilidad de todos. Así que ya estoy aquí. Ahora, Paula Pastor, yo estoy realmente sorprendida. ¿Quién ha localizado a este señor en Valencia cuando esto se produjo en Cataluña? ¿La comunidad china? Buenos días, Ana Rosa. Pues sí, hay una movilización absoluta por parte de los vecinos, de los residentes chinos que están aquí en España, o tienen un grupo por el que están difundiendo fotografías de este ladrón reincidente y tenemos, como habéis visto, nuevas noticias. Y es que parece confirmado que está aquí en la ciudad de Valencia. De hecho, le han localizado en varios barrios diferentes, por la zona de Malilla, por la zona de Benetuser. Parece que se está moviendo libremente por la ciudad, como habéis visto, vestido igual con la misma ropa que le vimos en el robo de Barcelona y además lleva ese bolso de Lu, la camarera con la que estuvimos ayer, a la que robó. Así que parece que se está moviendo, pero está perfectamente identificado. Hay fotografías de él. Y además, aquí en Valencia, como también habéis visto gracias a esas imágenes, parece que la policía ya podría saber de quién se trata porque actuó aquí hace dos meses, en enero. En concreto, lo hizo en esta cafetería donde nos encontramos, que está en el barrio de Mislata. Y el modus operandi de este ladrón reincidente, pues fue la técnica que parece que es especialista. La de utilizar esos polvos que todo apunta que son burundanga para drogar a los dueños de las cafeterías y poder así robarles. Hoy nos acompañan John y Susana. John es el dueño de esta cafetería, es la víctima de este ladrón reincidente al que drogó en el mes de enero. Y John, muchas gracias por atendernos. Lo primero, queríamos preguntarte, ¿cómo viviste tú todo? Porque tú estabas trabajando una mañana, ibas a almorzar y de repente ya no recuerdas nada de lo que pasó después. Sí. Cuando yo estaba almuerzo ahí dentro, si fuera gente, ya mi cliente ya salía afuera. Cuando yo le cogí esto para limpiar la mesa, salía afuera un poco. En cuanto entra, el que está aquí, luego entra, tira una polvo a mi Coca-Cola. Hasta cuando yo terminaba todo el Coca-Cola, durante cuatro minutos más o menos, y ya no acuerdo nada. Claro, ¿y tú te empezaste a sentir mareado o qué es lo que sentiste tú al beber tu Coca-Cola? Sí, bebé mi Coca-Cola, así ya durante 15 minutos. Ya no acuerdo nada, como así. Susana es su mujer, que no estaba aquí ese día, Ana, pero ella también se enteró enseguida, porque había un cliente en la terraza que vino a hablar con John y al ver que se encontraba mal, te llamó a ti. Y ya tú ahí entraste en acción y te enteraste de lo que había pasado. ¿Cómo fue, Susana? Sí, estoy en casa y mi marido me llama, dice que, me pregunta, ¿dónde están los cambios? Y yo le he escuchado, la forma es muy bolachado. Y entonces, vengo al negocio y cuando lo ve, y está mareado, y habla muy lento, y pienso que es una enfermedad o algo. Y llamo a la ambulancia, y luego le cogemos todo, cuando queremos le coge los tineros y eso, y no hay ningún año. Y lo veo, la caja está vacía, y la caja tiene una caja llevada. Y ahora cambió, ya todo llevado. Y entonces, llamo a la policía, para que ya sabemos, una lobo. Y al final, que viene policía y todo, no sabemos qué ha pasado. Buscamos por la cámara, los vídeos, y lo encuentra cuando mi marido sale a la India y el chico tira un pastilla o algo en su Coca-Cola. Y luego llevamos al hospital. Y al final, después, acabamos todo todo en la noche, y él no tiene memoria, está curado. Y es muy peligro. Paula, ¿cuántos se llevaron? ¿Cuántos se llevaron? ¿Cuántos dineros se llevaron? Bueno, se llevó. Lo llevaron, sí, llevo todos los cambios y de la caja, mi euro más o menos. No lo encuentro en un fuerte estatus, pero mi euro más o menos. ¿Y sabéis si ha ocurrido en otros locales? Porque una vez que ha salido uno, van a aparecer, si lo ha hecho más veces. Sí, yo lo he escuchado por el grupo. Dice que sí que ha pasado de otro sitio también, pero no me cuenta nada de otras cosas. Solamente dice que ese chico, en el año pasado, está en la zona de Valencia, está vigilando toda la zona. Y también se pasa mismo, pero la gente, creo, no tiene imagen a nada. No tienen las cámaras, claro que es importante. ¿Y sabéis si se ha especializado en bares cuyos propietarios son de origen oriental? Yo pienso que creo que no todos son estos, porque ese vive en Valencia y luego sin miedo, y entonces yo pienso que ellos están buscados todas las oportunidades. Entonces tenemos que con cuidado a todo el mundo para que no pasamos mal. Hombre, lo que hay que hacer, ¿verdad, Susana y John, es que lo detengan. Gracias a vuestras comunidades que han ido difundiendo estas imágenes, pues se le ha visto y se le está ya... Yo creo que debe estar muy cerca de que alguien le detenga. Otra cosa es que le detengan y que luego lo suelten al día siguiente, porque, claro, realmente las robos no son de cantidades muy, muy elevadas. No lo sé, pero al utilizar un producto de... Sí, pero ese chico... Claro. Claro, ese chico que hace un logo como su casa, no solamente yo pienso que para los vales o mi paisano, yo pienso que todos los mayores o todas las personas, si lo ve, tiene algo, dinero o otra cosa, puede ser pasa mismo. Claro, Susana. Como las pastillas. Tienes mucha razón, que si esto lo está utilizando, no solamente lo va a utilizar para tus paisanos o para otros dueños de locales o de bares, sino que lo puede utilizar con una persona mayor, perfectamente. Yo no la gente mayor, Joan. Eso es. Pues es un peligro bueno. Por eso tenemos que ir con mucho cuidado. Mucho cuidado y muchísimas gracias, Joan, Susana, por vuestro testimonio y me alegro que se haya recuperado muy bien, Joan. Un saludo. Gracias, Paula. Gracias. Gracias, Ana. Fíjate, Ana, cómo se han organizado las presuntas víctimas o las víctimas, porque están las imágenes que han ido difundiendo, las imágenes del autor de los hechos a través de diferentes grupos que tienen creados, de redes sociales y eso ha permitido que entre ellos lo tengan más o menos controlado. Es verdad que estas imágenes son anteriores, estas son del 2 de enero y las que vimos esta semana, el lunes, son de la pasada semana. Es decir, que durante estos tres meses al menos está actuando en diferentes zonas del Levante español y de Cataluña, que es por donde se suele mover, Mislata, Valencia y anteriormente en la zona franca de Barcelona. Un apunte que yo creo que es interesante, con independencia de las cuantías que se hayan robado o no, los delitos podrían ser graves porque podríamos encardinarlo dentro de lo que sería un robo con violencia e intimidación, daros cuenta. Lo que pasa es que es verdad que son unos hechos que no hay una jurisprudencia todavía al respecto porque son técnicas que esta gentuza está utilizando con cierta novedad, pero el hecho de tú obligar a ingerir una sustancia química como puede ser la burundanga o cualquier otra sustancia de este similar para cometer un robo es un acto de violencia contra la identidad física de la víctima, con lo cual las penas pueden ser grandes. Puede ponerlo en peligro la vida. Evidentemente, por eso te digo que se puede hablar de robo con violencia. Lo que yo no tengo claro, no sé... Es acreditarlo también, Juan Manuel. Sí, si los análisis de toxicología van a ser... Se están atiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.